Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, arrancamos con la última información futbolera. El último miércoles 27 de diciembre, Jorge Fosati fue confirmado como nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol a través de un comunicado oficial, aunque todavía debe aguardar unos días para su presentación oficial en la videna. El entrenador uruguayo dio sus primeras palabras en condición de seleccionador nacional a un medio argentino. El flaco atendió a las preguntas de radio en la red para hablar exclusivamente sobre Matías, para eso joven goleador uruguayo que hizo su debut en el 2019 bajo la dirección técnica de Fosati y que hoy es pretendido por River Plate de Argentina. Sin embargo, el periodista Hugo Balazón aprovechó para consultarle sobre su llegada a la blanquirroja. En un principio, el entrenador Charroa no quiso hablar sobre el tema y manifestó su deseo de esperar a su presentación oficial para resolver algunas incógnitas con los medios de comunicación en Perú. Con la producción quedamos que solo íbamos a hablar de Arezzo. Hasta el día en que seré presentado no voy a declarar, no me gusta hacer excepciones. Se explicó asertivamente el entrenador. No obstante, finalmente Fosati decidió dar unas palabras sobre el desafío que asumirá en la selección peruana desde el próximo año. El experimentado estratega comenzará su misión en la fecha doble de marzo con encuentros de preparación rumbo a la Copa América 2024, donde hará su estreno oficial. Eso sí, su principal objetivo por el que fue contratado es lograr la clasificación al próximo Mundial 2026. Y en ese sentido, el flaco confía firmemente en que junto a su comando técnico podrán lograr encaminar a la escuadra nacional al tan ansiado sueño mundialista. Es un honor para mí que la selección de un país me llame para conducirlo. Así que con compañeros decidimos aceptar el desafío. Es porque estamos convencidos de que se puede lograr la clasificación al Mundial 2026. Sabemos que es complicadísimo, pero se puede como estamos convencidos. Aceptamos esta responsabilidad, señaló el técnico. La selección peruana se encuentra provisionalmente en el fondo de la tabla de las eliminatorias con dos puntos logrados de 18 posibles, tras disputarse seis jornadas en las que no pudo conseguir ningún triunfo. Además, el equipo nacional solo ha festejado un solo gol en esos seis encuentros, por lo que espera revertir toda esa situación negativa con el flaco. Jorge Fosati será presentado el 10 de enero en una conferencia, prensa en la que comparecerá a los medios de comunicación que se acrediten. Hay que recordar que el técnico uruguayo logró sacar campeón a la U en la Liga 1 de 2023 y ahora espera extender su éxito con la blanca y roja, su difícil desprendimiento de universitario. Tras lograr el campeonato nacional de universitario, Jorge Fosati tenía planeado continuar en el cargo para afrontar el enorme reto de buscar el bicampeonato en el centenario del club. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol le manifestó su interés desde hace varias semanas iniciando en negociaciones con Juan Carlos Olitas y el flaco se inclinó por esta opción. Pero no fue una decisión fácil de tomar, no fue nada fácil irnos de universitario porque es un gran club y porque nos sentíamos enormemente a gusto. Esto requirió un desprendimiento de nuestra parte, pero así es la vida. Cuando quieres determinadas cosas, a veces tienes que dejar otras. Fueron las palabras del técnico uruguayo para Radio La Red. En este 2024, Fosati protagonizó un gran trabajo con la U que no ganaba un título nacional hace 10 años. Dos años fue reconocida por muchos y de hecho se consideró como el mejor entrenador de la Liga 1. Ahora el flaco continuará su aventura en el Perú, pero esta vez a nivel de selección. Jorge, quiero ir a lo personal. ¿Cómo afronta el desafío de dirigir a la selección peruana que será rival de la Argentina en la Copa América? Bueno, te voy a dejar un título porque con la producción quedamos de que solo íbamos a alargar eso porque es lo que yo estoy haciendo con todos los medios que hasta el día 10 que voy a ser presentado oficialmente no voy a hacer porque si no, imagínate ahora. Se escucha mucho en Perú el programa, así que... Por eso no, pero digo, no me gusta hacer excepciones y me gusta respetarlos a todos ustedes porque me parece que somos todos laburantes del fútbol y merecemos todo el mismo respeto. Lo que digo es que... Perdón, es un honor para mí que la selección de un país donde estoy trabajando me llame para conducirla y que si decidimos con mis compañeros de trabajo aceptarlo es porque estamos convencidos de que se puede si sabemos que es complicadísimo, pero se puede y como estamos convencidos que se puede entonces aceptamos la responsabilidad, te repito y te agrego que no fue nada fácil irnos de universitario porque es un gran club y porque nos sentíamos enormemente a gusto esto requirió un desprendimiento de nuestra parte pero bueno, así es la vida, ¿no? a veces cuando querés determinadas cosas a veces tenés que dejar otras, ¿no? Pero el desafío es superador, imagino, para su carrera y justo y merecido, me parece, con una trayectoria tan grande. Bueno, eso lo decís vos, yo no puedo hablar de mí mismo. Seguro. Bueno, les mando un abrazo grandote, muchachos. Abrazo. Muchísimas felicidades. Gracias, Jorge. Un 2014 lleno de bendiciones para ustedes y, ¿por qué no?, para todos los hermanos argentinos. Abrazo grande, Jorge. Abrazo, abrazo, hermano. Chao. Por Piero Quispe ya trabajó con el Pumas UNAM de cara al clausura 2024 de la Liga MX. El pasado 25 de diciembre, por la tarde, Piero Quispe viajó a México para cerrar su fichaje a Pumas, uno de los principales clubes de la Liga Mexicana de la Primera División, tras su firma de contrato y con todos los documentos en regla. Piero Quispe se sumó a los trabajos del equipo mexicano de pretemporada de cara al clausura 2024 de la Liga MX, en donde conoció a sus nuevos compañeros. Este jueves, las redes sociales del conjunto azteca compartieron imágenes de los primeros trabajos del ex volante de Universitario de Deportes. El video publicado en la cuenta de Instagram del cuadro mexicano se puede observar a Quispe primero realizando trabajos de entrenamiento con elementos de gimnasio. Piero Quispe, nuevo referente del Pumas Unam. Luego, el internacional con la selección peruana ya se le ve cogiendo sensaciones con balones al lado de cara al arco. Incluso tiene remates que son destacados por el cuerpo técnico de su nuevo equipo. Rápidamente la publicación de parte del elenco azteca ganó miles de me gusta, por ejemplo, en Instagram. Hay que tener en cuenta que hubo una controversia de parte de Universitario y es que los cremas adujeron que en Pumas Unam no completaron la documentación del traspaso, más aún, cuando su nuevo club anunciaron el fichaje de Piero Quispe. De esta manera el mediocampista ya tiene todo en regla y tan solo aguarda continuar con los trabajos para el inicio de clausura 2024 mexicano, pactado para el viernes 12 de enero. Fue la primera vez de Piero Quispe, ojo, entrenando con la camiseta ya del Pumas del Unam en México. Empieza el periplo del futbolista ex universitario de Deportes, elegido el mejor jugador de la Liga 1-20-23, hizo algunos trabajos de pierna y abdomen, un circuito con balón y, sobre todo, definición de cara al arco. Si no hay mayores inconvenientes de aquí hasta el inicio del torneo clausura de la Liga Mexicana, el 14 de enero, a partir de la una de la tarde, hora peruana, Piero Quispe podría debutar ya oficialmente con la camiseta del Pumas del Unam cuando reciba a Juárez por la primera fecha del clausura mexicano. Esperemos entonces de aquí al 14 de enero que Piero Quispe se pueda adaptar rápidamente y, ¿por qué no?, hacer su estreno en la Liga Mexicana. Y bueno, mis cracks, así culminamos con toda la información del día de hoy aquí en Gol Viral. Nos despedimos, pero pronto volveremos a encontrarnos aquí en tu canal de siempre.